Una palabra, una mirada, tan solo un gesto Busco de ti una sonrisa de esas que hablan Que hacen sentir cosas que no me atrevo a decir Una señal que le dé vida a mi esperanza Que puedas notar que este hombre te ama Porque estoy enamorado por primera vez Sintiendo cosas que nunca pensé Buscando formas para acercarme pero no me ves Que estoy imaginando tu piel con mi piel Los dos amando nos intimiden Soñando solo con que llegue el día en que tú me digas Una sonrisa de esas que hablan Que hacen sentir cosas que no me atrevo a decir Una señal que le dé vida a mi esperanza Que puedas notar que este hombre te ama Porque estoy enamorado por primera vez Sintiendo cosas que nunca pensé Buscando formas para acercarme pero no me ves Que estoy imaginando tu piel con mi piel Los dos amando nos intimiden Los dos amando nos intimiden